Ya estamos de regreso listos para revisar los avances científicos y tecnológicos en un nuevo planeta futuro junto a Daniel Silva, quien trae cada martes la información relacionada a este importante tema. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Andrea Aristique? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Venimos como todos los martes con novedades respecto de ciencia y tecnología relacionados al coronavirus o a la pandemia de COVID-19. Comenzamos con el esfuerzo y la preocupación que hay hoy en la comunidad científica, la misma que está desarrollando a una velocidad récord vacunas candidatas. Hoy día hay 177 vacunas en desarrollo, un récord en toda la historia en tan poco tiempo. De esas, 54 ya están en pruebas clínicas, en diferentes fases, eso significa en pruebas con personas. La finalidad de cualquier vacuna es que funcione para toda la población y en el caso del coronavirus, en particular para la población de riesgo. Personas más vulnerables, lo hemos hablado, personas con comorbilidades, con enfermedades de base, hipertensión, diabetes y también personas con obesidad. Y eso hay que hacer un doble clic acá en nuestro país porque entre obesidad y sobrepeso en Chile tenemos más de un 60% de la población. ¿Qué está pasando? La comunidad científica ha expresado algunas preocupaciones en la revista Nature en un artículo diciendo que tenían dudas respecto de que alguna de estas vacunas pueda funcionar o tenga más dificultades para ser eficaz en personas que tienen obesidad y sobrepeso. Primero, ¿por qué las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen problemas en cuanto al funcionamiento de su sistema inmune? La obesidad genera un estado proinflamatorio que también agrava la enfermedad COVID-19. Se conoce también de que lamentablemente las personas con obesidad tienden a disminuir su tejido que genera células inmunes como el timo, el vaso, médula ósea, porque de a poco se empieza reemplazando por tejido adiposo. Esa es la explicación de por qué las personas, por ejemplo, con obesidad no montan una respuesta inmune tan potente como las personas delgadas o sanas. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la vacuna? ¿Por qué en este caso, y hay nueva evidencia y nuevas teorías, por qué una vacuna eventualmente podría no funcionar tan bien en una persona con sobrepeso y obesidad? Podrían tener una menor respuesta a las vacunas, dado que el virus podría quedarse reservado, podría quedarse escondido y guardado en todo lo que son los adipositos o las grasas. Por lo cual, pacientes obesos podrían no responder de la mejor forma, dado que tienen una mayor cantidad de, por llamarlo de una manera común, mayor cantidad de virus acumulado en las grasitas. Esto se está investigando, sin duda va a ser una preocupación también, va a tener que incluirse en los ensayos clínicos a personas específicamente que sufran de obesidad, para ver si es que se requiere quizás más de una dosis, pero vamos a ver qué va a pasar con el desarrollo de estas terapias, de estas vacunas, de los antídotos contra la COVID-19. Qué preocupante, especialmente si uno piensa en países que tienen altos niveles de obesidad. Tú mencionabas cuáles son las cifras aquí en Chile, ¿no? Sí. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido uno de los países o el país más afectado por el coronavirus y que justamente tiene un gran porcentaje de población con obesidad. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué cuadros tan graves, también por qué el nivel de mortalidad. Podría ser uno de los factores que explique lo que está pasando en Estados Unidos, sin duda, el epicentro de esta pandemia hoy día por la cantidad de casos de infección y también de muertes. Vamos a avanzar, Andrea, señor director, con el siguiente tema y esto afecta directamente a las personas, a la familia. A raíz del cambio que ha significado la pandemia en las formas de vida, en las pautas de conducta, trabajar en la casa, estar con los niños también todo el día, estar quizás sin trabajo, estar con problemas de salud. Eso ha impactado en las familias de nuestro país y uno de los problemas que más se está dando hoy día a las consultas médicas es el aumento de los problemas de sueño, el mal dormir. Y esto es a nivel mundial, en Chile y en el mundo. Por lo tanto, quisimos conocer la opinión de una experta. Si es que usted estos días, estos meses, ha tenido problemas para conciliar el sueño, ¿qué se puede hacer? Además de consultar con un especialista, ¿qué se puede hacer primero? Mire. Las principales medidas para que logremos cuidar nuestro sueño en estos tiempos son, uno, tratar de mantener horarios estables, de levantarnos en la mañana y recibir luz. También es importante no dormir siestas prolongadas, siestas breves, no desordenar nuestros horarios. Tratar de restringir el consumo de estimulantes, café, té, mate, cola en la tarde, ojalá no más allá después de las 4 de la tarde. Hacer actividad física, no estar sedentario, aunque sabe salir a caminar, pero movernos de alguna manera. Tratar de no tener el dormitorio de centro de actividades, que habitualmente los pacientes están con el computador, también con la televisión. O sea, tratar de tener el dormitorio como un lugar más de descanso. Es todo un desafío en medio de una pandemia. El mal dormir trae aparejado también una consecuencia que vamos a conectar justamente con lo que viene. Con los dolores de cabeza, las cefaleas también han aumentado y mucho durante estos últimos meses. Quisimos también, al mismo tiempo, ya que hablamos con una neuróloga especialista en dormir, en el sueño, en la salud del sueño, quisimos hablar también con alguien especialista en lo que son las cefaleas, los dolores de cabeza, que además, en contexto de pandemia, puede ser uno de los síntomas principales de la presencia de una infección por coronavirus. ¿Qué hacer en estos casos? Ponga atención. Como medidas generales que se podrían recomendar, lo ideal es tener hábitos saludables de vida, tener, sobre todo, lo que se ha visto muy perturbado en este tiempo, el sueño, la calidad del sueño, el orden, y restablecer lo mejor que se pueda los horarios laborales. Vamos a avanzar con otro tema y ponga mucha atención también con lo siguiente, porque hay alguna manera, según la ciencia, según la evidencia, que han ido recabando información respecto de la vitamina D. La vitamina D, hasta el momento, se había hablado, había una correlación entre buenos niveles de vitamina D y un sistema inmune mejor preparado para combatir un patógeno. Por ejemplo, en este caso, al coronavirus, que después genera COVID-19. Bien, han salido algunos estudios muy interesantes que vienen a ratificar esta relación entre tener una gran cantidad de vitamina D o cantidad normal y poder enfrentar una infección como esta. Vamos a revisar un estudio que se ha publicado que es muy, muy revelador justamente respecto de esta información. Señor director, si podemos ver esa gráfica, un estudio que se hizo en el Hospital Reina Sofía, en Argentina. 76 pacientes que estaban con neumonía por COVID-19, un cuadro grave. 50 de ellos recibieron vitamina D y solamente uno de estos 50 que recibieron vitamina D, un suplemento, fueron derivados a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó con los 26 que no recibieron vitamina D? El 50% fue derivado a una unidad. Daniel, tengo una duda. ¿Recibieron vitamina D una vez ya estando con coronavirus? Exactamente. Es decir, como dentro del tratamiento, no necesariamente de lo preventivo. No, estas son personas que ya habían recibido un suplemento de vitamina D. Entonces, a estas personas las recibieron y dijeron, ok, veamos cómo reaccionan. Todos se enfermaron. La diferencia fue que de los 50 que habían tomado vitamina D, solo uno pasó a la UCI. Claro. Y de estos 26, ninguno había tomado vitamina D y la mitad fue a una UCI. Y es uno de los pocos estudios que estaría apoyando esta teoría hasta el momento, esta correlación entre la cantidad de vitamina D y también el desarrollo de un cuadro grave por coronavirus. Le preguntamos a una broncopulmonar justamente cuál es la relación. ¿Cómo se podría explicar esto? Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Para ello, se estimula la producción a través de tomar sol sin bloqueador, 15 minutos por lado, idealmente diario, y teniendo la precaución de no tomar a las horas TIC de donde el sol es más dañino. Y tener una alimentación saludable, rica en vitamina D. Es muy importante lo que dijo la doctora Pérez, porque estas son medidas que usted mismo puede tomar todos los días. Así que vamos a repetirla, pero con imagen, con un apoyo acá gráfico, para que usted también pueda tomar estas medidas. ¿De qué manera podría yo, por ejemplo, recibir una cantidad importante de vitamina D tomando sol, Andrea? Todos los días, ojalá 15 minutos en la hora en que no haya mayor radiación. Claro. Para evitar problemas. Ahora, lo importante es que usted cuando salga a tomar el sol, si es que puede en el balcón, o caminar en un lado, en una parte donde no haya mucha gente, ojalá lo haga descubierto, ojalá con la mayor cantidad de piel que reciba. Para absorber más. Para absorber, exactamente, y que esto se sintetice como vitamina D. Si no está esa posibilidad, si usted no quiere salir por miedo, también hay una forma de obtenerla a través de alimentación. ¿Qué alimentación? Que hay alimentos pan, harina, leche, pescados, me corro aquí, champiñones, huevo, falta, yogur. Además de esto, si es que el déficit es muy grande, porque en Chile hay un 40% de la población con déficit de vitamina D, sobre todo en el sur, cuando la gente no sale mucho a la casa por el frío, también hay suplementos que se pueden tomar como una tercera medida para tener niveles normales de vitamina D y estar mejor preparados ahora en contexto de pandemia, Andrea. Exactamente, la alimentación siempre clave, Daniela, en todo. Muchísimas gracias por todos estos temas muy interesantes, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.